Hola, hoy vamos a conversar acerca de algunas verdades sobre el virus del papiloma humano. Estamos en la Universidad de Costa Rica, afuera de la Oficina de Bienestar y Salud, porque vamos a conversar con la doctora Ana Felicia Solano y la doctora María Amelia Vega, y ellas trabajan en esta unidad. Veamos. Ya estamos acá en compañía de la doctora Solano y Vega. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá. Y responderte las preguntas que vos querás. Ok, muchísimas gracias. Sí me gustaría que podamos hablar primero, ¿verdad? Contextualizar un poco, pues, la importancia de conversar acerca del virus del papiloma humano, especialmente por esa relación que tiene con algunos tipos de cáncer. Bueno, en general, el virus del papiloma humano es uno de los virus que hoy en día tiene mayor incidencia de transmisión a nivel sexual, no solo a nivel de las latitudes pues de nosotros, a nivel Centroamérica y el país como tal, sino a nivel mundial. Es uno de los virus, como te digo, entonces que tiene mayor incidencia justamente en este tema de transmisión. Y si bien es cierto, consta de aproximadamente unos 200 serotipos, aproximadamente unos 40 se podría decir que pueden eventualmente llegar a ocasionar patologías asociadas al cáncer. Es de ahí que es sumamente importante la prevención para no contraer o evitar, pues, en toda costa contraer el virus. Y efectivamente, como lo dice la doctora, a nivel de población estudiantil la hemos visto crecer en los últimos tiempos y realmente tenemos una gran preocupación porque es un virus que está considerado a nivel sexual el más fácil de contraer. Y como lo decía la doctora, los cepas, las familias, los tipos de virus, de acuerdo al que se padezca, van a ser las lesiones que vamos a encontrar. De ahí que hoy en día el país se preocupa tanto por qué las vacunas, cuál es la trascendencia que va a llegar a tener las vacunas en unos 10, 20 años y que realmente va a concientizar a la población de por qué hay que hacerlo. Más adelante sí me gustaría que hablemos un poquito más, ¿verdad? Aprovechando lo de las vacunas acerca de la prevención. Pero sí quería preguntarles, ¿cuáles tipos de cáncer es que está relacionado el virus del papiloma humano? Como te decíamos, realmente hay gran cantidad de serotipos. No todos, ¿verdad? Ocasionan llegar a un desenlace asociado al cáncer. Inclusive se pueden catalogar en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Están clasificados como por un número para hacerlo como un poco más fácil a nivel de lo que son serotipos porque como te decía son inclusive hasta aproximadamente 200. Dentro de los de alto riesgo justamente son los que eventualmente pueden llegar a desarrollar patología asociada al cáncer. Dentro de ellos el serotipo número 16 o incluso el 18 son de los más frecuentes, aunque no son los únicos, pero sí son como los más frecuentes que se encuentran dentro de la población que pueden llegar a detonar cáncer. Usualmente este virus afecta mucho lo que son los órganos sexuales, lo que es testículos, lo que es la ulva, vagina, cérvix, incluso lo que es boca, garganta también asociado a lo que es un sexo oral. Entonces usualmente patología del cáncer en primera instancia se asocia a este tipo de órganos, por ejemplo cáncer a nivel cervical. ¿Por qué? Porque que el virus lo que hace es que empieza a modificar las células del tejido normal, por ejemplo del cérvix y eventualmente esta modificación celular puede llegar a detonar en un posible cáncer en el tejido. Una acotación importante es que no todos los que tenemos en algún momento contacto con el virus vamos a tener riesgo de cáncer y de igual forma si yo tengo verrugas no quiere decir que esa verruga me va a llegar a dar cáncer. Entonces de ahí es que partimos nosotros con las personas, los funcionarios, los estudiantes, los pacientes, aclararles el hecho de que hoy se te diagnostique virus del papiloma humano no quiere decir que vas a tener una lesión cancerosa sí o sí, ¿verdad? Entonces hay lesiones verrugosas en esas zonas genitales que tratamos y que tu cuerpo te puede defender y realmente ahí te defendió y no vas a llegar a tener un problema más asociado. Pero no sabemos, hay gente que tuvo contacto con el virus, no desarrolla el contacto directo con la infección, no lo padece y más adelante puede llegar a tener una complicación si no se revisa y no se chequea más. Por ejemplo, para que llegue a instaurarse el cáncer no es así como de la noche a la mañana, hay un periodo importante de tiempo para llegar a ese desenlace como tal. De ahí que es sumamente importante la prevención a la que vos ahora nos comentabas, porque si uno hace todas las medidas necesarias para prevenir este tipo de virus o si eventualmente ya adquiriste uno de estos tipos del virus, eventualmente se puede trabajar mucho en esta línea de prevención para evitar llegar a que en un futuro desarrolles un tipo de cáncer. ¿Quiénes son las personas que están con mayor riesgo de contraerlo? Pues la población en general estamos en riesgo, ¿verdad? Desde el momento en que vos sos sexualmente activo, independientemente de la edad, de tu preferencia sexual, de tu sexo, o sea, seas hombre, seas mujer, tengas 20, tengas 40, tengas 50 años, cualquiera vamos a estar totalmente en la posibilidad de contraerlo en algún momento. Entonces, no quiere decir que porque yo inicio mi vida sexual más tardíamente, no lo puedo adquirir. Sí, o sea, hay varios tipos de transmisión, pero específicamente lo que es la parte sexual es como la principal en la que este virus se propaga, pero usualmente no tanto por un tema de fluidos en sí, sino más bien por un tema de fricción y rosa, contacto piel-piel. Por eso es que afecta directamente lo que son los órganos genitales. Ok, bueno, vamos a conversar un poco más, vamos a seguir con este tema en nuestro siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa. A todos los que están en casa, donde nos estén viendo o escuchando, les invito a que continúen con más de Vivir Mejor después de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de algunas verdades acerca del virus de papiloma humano y nos acompañan el día de hoy la doctora Felicia Solano y la doctora Amalia Vega. Ambas son médicas acá en la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ya hemos hablado antes, nos comentaron, bueno, que es un virus de transmisión estrictamente sexual, ¿verdad? Por contacto de piel a piel. Ajá, es importante aclarar, Gaby, que en efecto hay muchos serotipos que se hacen a nivel de una vida sexual, el contagio como tal, pero hay otros que no necesariamente se transmiten a nivel sexual. Por ejemplo, hay gente que tiene los famosos mezquinos, que son las verruguitas como en las manos o a veces en plantas de pie y estos no se transmiten a nivel sexual, ¿verdad? Siempre es un tema de contacto, roce, fricción, piel-piel, pero en este caso no es por una vida sexual. Depende como de los serotipos. ¿Y cómo saben las personas que tienen este virus? Es muy importante y nosotras siempre aquí en el trabajo, en la oficina, tratamos de que la persona se conozca su sexualidad, se conozca su cuerpo, se revise constantemente. No quiere decir que porque no lo veas no lo puedes tener. Entonces, lo más básico es lo que salga extraño en zona genital, en garganta, en boca, que veas que no es lo usual, consultar inmediatamente. Porque hay verrugas que empiezan muy pequeñas, no vas a encontrar la típica que la gente viene y busca en internet y dice, sí, es que es con forma de coliflor, ¿verdad? Entonces, a veces son muy pequeñas, se disimulan por el vello púdico. Entonces, idealmente es cualquier lesión que no estaba, mejor revisarla. Ahora, importante ahí también que como hablábamos, no todos los serotipos del virus te generan una manifestación de las verrugas. Hay algunos que incluso pasan asintomáticos, desapercibidos por la población. Entonces, es de ahí muy importante reforzar en este tema que ahora la doctora Vega decía del autocuidado propiamente, de hacerse los controles periódicos a nivel propiamente de la consulta clínica, desde el tema de papá Nicolado y demás, para así justamente, pues tratar de prevenir a toda costa el contagio y si ya hay un diagnóstico del virus, pues empezar a trabajar en estas medidas preventivas para evitar llegar a un posible desenlace cancerígeno. Por ejemplo, si se detecta que hay una lesión a nivel de un papá Nicolado, en donde ya las células del tejido están alteradas, que lo más probable sea por el virus papiloma humano, entonces se proceden a distintos exámenes y análisis como una colposcopía, como un LIV, como una crioterapia, en donde se congelan las células o se extirpan y se extraen para evitar que esas células, que ya se están reproduciendo normalmente, continúen en esa línea hacia un posible cáncer, sino de una vez erradicar la lesión. ¿Y siempre, siempre se dan estas manifestaciones con las verrugas, por ejemplo, o puede ser que una persona no...? Como te decía, en efecto, puede que hayan personas en que no precisamente desarrollen este tipo de barrugas a nivel propiamente general. A sintomáticos. Exacto, entonces son las personas asintomáticas que por eso es muy importante un tema del autocuidado, un tema de su control médico anual, el tema del papá Nicolado y demás. Otra cosa importante dentro de este mismo autocuidado y que nosotros igual lo valoramos en el tema de una sexualidad segura, plena, satisfactoria, es el tema, por ejemplo, de parejas sexuales. Se dice, y la literatura y los estudios hablan de que, por ejemplo, hay mucha más vulnerabilidad y riesgo a poder adquirir este tipo de virus si una persona tiene múltiples parejas sexuales o bien ha estado con una persona, que esa persona también ha tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, sí es muy importante dentro de este tema de autocuidado, pues también valorar y tomar en cuenta ese tipo de prácticas. Ahora, casualmente que nos decías, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué hacemos? Inicialmente, si me veo una lesión, voy y consulto. ¿Por qué? Porque si tienes una lesión, sos sexualmente activo, ya sea con una pareja o con múltiples parejas, eso se va desarrollando el efecto dominó, el efecto cadena. Y entonces, desgraciadamente ahí no es buscar quién empezó, simplemente es todas las parejas que hayas tenido que se revisen para poder erradicarlo persona a persona y que no se continúe diseminando globalmente. ¿Hay algún diagnóstico también, digamos, clínico que la persona, o sea, para confirmar que está el virus? Sí. Por ejemplo, a nivel de lo que te comentábamos ahora, el papanicolado es uno de los exámenes importantes. Si bien es cierto, uno va a detectar el virus en sí, va a detectar si hay alguna alteración a nivel propiamente celular, de lo que es el epitelio del cervix, que lo más probable haya sido producto del mismo virus que ha estado en esa zona genital y que ha afectado el tema de las células. También hay otra prueba que esa sí es específica propiamente para la detección del virus, pero se hace solo en lo que es la zona propiamente a nivel cervical. Entonces, también ahí queda un poco en desventaja el hombre porque no tiene ese tipo de prueba para poder hacer el tamizaje como tal. Y si existe a nivel del hombre el hisopado de la uretra, lo que pasa es que estos tipos de exámenes, si uno se los dice a las personas que están en ese estudio, depende de la pericia de la persona que te toma la muestra. Porque recordemos que es una zona, aunque sea pequeña, pero si yo te tomo una zona donde no estaba el virus, te puede salir negativo e igual forma sí lo puedes tener. Entonces, como que lo más confiable es si un resultado te salió negativo, no quiere decir que no lo puedas tener, porque puede ser que en esa zona no estaba y te salió un falso negativo como comunicamos ciertos resultados en medicina. A propósito de eso, tengo también la duda si las personas, en el momento en que se contagian, no es tan inmediato que se dan cuenta, ¿verdad? Sería cuando aparezcan los síntomas y todo, entonces podrían seguir contagiando a otras personas. De hecho, si nunca tuviste ningún tipo de verruga y sos una persona sintomática, perfectamente pueda que nunca te des cuenta que hayas tenido el virus, que incluso pueda que haya desaparecido o que todavía lo tengas presente y que lo continúes portando y transmitiendo a otras personas, que era lo que deseara la doctora Vega. Entonces, de ahí muy importante este tema del autocuidado. Y por eso entonces también es uno de los virus, como hablábamos en el primer segmento, que es de los que más se transmiten porque no es evidente tan fácilmente para la persona y si es asintomático, si no tiene síntomas, cree que no tiene nada y sigue transmitiéndolo. Ok, ok, bueno, vamos a hacer, todavía nos quedan más preguntas, ¿verdad? Sí, me gustaría entonces que hagamos una pausa en este momento. Lo vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento que continúen con más de Vivir Mejor y ya regresamos con más acerca del virus del papiloma humano en Vivir Mejor. En el año 2019, la Caja Costalicense del Seguro Social decidió empezar a vacunar a niñas de 10 años con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino u otras cosas. Además, entonces nos interesó conocer qué tanto conocimiento tenían las personas o cómo opinaban ellas respecto al tema. Es por esa razón que seleccionamos una muestra de 1.215 personas a nivel nacional, tanto mujeres como hombres y tanto costalicenses como extranjeros. Entre los resultados que obtuvimos, pudimos ver que la mayoría de la población sí ha escuchado respecto al tema y esto es mayor entre las mujeres y entre las personas con educación universitaria. La gran mayoría de la población sabe que la vacuna previene la aparición del cáncer de cuello uterino, pero sí se encontró un poco de diferencia en cuanto a una de las características que tiene la vacuna que es el de prevenir la aparición de verudas genitales, ya que solo el 50% de la población sabe que la vacuna tiene esta característica. Además, solo la mitad de la población está en desacuerdo con que la vacuna incentiva el inicio de la vida sexual, pero entre las personas que están de acuerdo que sentía el inicio de una vida sexual, este porcentaje es mayor entre las personas con una educación primaria o menor. Muchas personas piensan que la vacuna cura la infección con el virus, cuando la vacuna no cura la infección, sino que lo que hace es prevenirla. Y un porcentaje bastante elevado piensa que la cura, pero no, lo que hace es prevenirla. Yo creo que lo más llamativo fue que casi todos opinaban que era una muy buena acción, o sea, tanto en la área rural como urbana la gente piensa que la vacuna es algo bueno. Sin embargo, bueno, uno le preguntaba porque estábamos indagando sobre conocimiento, y bueno, no podíamos darle las respuestas. Al final de la entrevista nos preguntaban ya, o sea, realmente si era o no, y pues muchas personas realmente se informaron con esta encuesta acerca del tema. Tanto así que a veces hasta nos decían, ah, bueno, voy a ir a vacunar a mi hija, voy a llevarla. Todos los años la encuesta de actualidades, elige distintos temas, y siempre se tratan temas de salud, de educación, varios, y creo que todos estamos de acuerdo con que con esto podemos informar a la población de una manera indirecta. Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor. Nos encontramos acá en las afueras de la Oficina de Salud y Bienestar de la Universidad de Costa Rica con las doctoras Felicia Solano y María Amelia Vega. Ok, sigamos con las preguntas. Sí, me interesa saber que tal vez haya ciertos prejuicios con respecto a las enfermedades o a las infecciones de este tipo. ¿Tiene esto que ver con las personas con la promiscuidad sexual, por ejemplo? Por ejemplo, este tema que sacas es muy importante porque no corresponde a una práctica que va a ser solamente de ciertos grupos. No es como se creyó en algún momento una enfermedad que solo le va a dar a una persona que se encarga de tener miles de parejas en toda su vida o personas que tienen prácticas solo de riesgo. Nos puede dar a una persona casada que tenga solo una pareja en toda su vida, si en algún momento esa pareja tuvo un contacto de riesgo. Entonces, eso es totalmente un mito en el cual decimos, eso se deja para cierto grupo de población. ¿El virus está en una persona y puede estar asintomático o existir y quedarse ahí durante mucho tiempo? Y ser portador y transmitirlo a otras personas. Y esto entonces tampoco tendría que ver con las preferencias sexuales de la persona. No tiene que ver con si una persona es homosexual, si es heterosexual, si es... Ok. Ahí pasa. Ok. ¿Se puede contagiar, por ejemplo, al bebé a través, digamos, en el embarazo o cuando en el parto? Eso es una causa en la cual definitivamente si una mujer tiene lesiones a nivel genital, exactamente en vulva, canal de parto, está contraindicado que esa persona vaya a tener un parto vaginal. Ahí, evidentemente, le toca cesárea. ¿Por qué? Porque sí se le da la posibilidad al bebé de pasar por el canal de parto, de que se contagie y eventualmente que lo vaya a padecer en su vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es verdad. Me gustaría que conversemos acerca de las formas de prevención. Porque sí puede ser prevenible, entiendo, pero entonces me gustaría... Como toda práctica sexual, evidentemente el preservativo va a ser un gran aliado, ¿verdad? Recordemos que actualmente tenemos ya disponible a nivel de la caja el preservativo femenino. Entonces, tenemos opciones. Podemos prevenir preservativo masculino, preservativo femenino. Desgraciadamente, como hay lesiones que se encuentran en la zona del pubis, en la zona de Monte de Venus, ahí eso no va a llegar a ser cubierto por un preservativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fijarse, que usted conozca a su pareja, que usted sepa qué es normal, qué es inusual, para que usted pueda detectar ese tipo de lesiones y no vaya a tener consecuencias indeseables, ¿verdad? Y por otro lado, y un poco trillado tal vez, que lo hablamos siempre en talleres y cosas que solemos trabajar juntas, pues la fidelidad, ¿verdad? Si usted tiene una pareja estable, va a tener mucho menos posibilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si usted en un año multiplica a sus parejas sexuales, entonces usted no va a saber con quién han estado esas parejas y eventualmente entonces a veces usted puede decir, bueno, si yo estuve con usted, pero usted estuvo con 10 personas, entonces vamos a estar todos como en conjunto y todo eso se va pasando, el riesgo va a incrementar poco a poco, ¿verdad? Sí, debe de haber como tal vez como una responsabilidad, o sea, que la persona suma, digamos, también como, ¿verdad? Protegerse ante ese riesgo. Bueno, recordemos también, Gaby, que no hay ningún medicamento, porque a veces sí vienen, ¿qué me puedo tomar? ¿cómo lo puedo eliminar? O simplemente en algún momento me dio una lesión, mejor me la rasuro para que mi pareja no la vea, y eso es una práctica totalmente contradictoria, porque más bien, en el momento que vos cortas una lesión, eso puede empezar a correrse, y puede ser más riesgoso que venir a revisarse y hacerle crioterapia, por ejemplo. Bueno, eso me imagino que es doloroso y además cortar y... No, porque vos te rasuras a una persona que tiene la práctica de rasurarse constantemente, lo hace a veces sin darse cuenta, y se puede haber llevado unas berruguitas, ¿verdad? Porque son muy pequeñitas también. Sí, son muy pequeñitas. Ok, ok. Y la vacunación, ¿verdad? En este momento, que también, ¿verdad? Ahora en Costa Rica se está vacunando a las niñas, ¿verdad? Aprovechando, digamos, para que en su futuro ya estén como protegidas. ¿Las personas adultas se pueden vacunar también? Hay un esquema de vacunación importante, usualmente va de los 15 a los 45 años aproximadamente. Se pone en tres dosis, por así decirlo, en un periodo aproximado de seis meses. Entonces, se pone en la primera, a los dos meses la segunda y a los cuatro meses la tercera. Aparte de ese esquema, hay otro esquema de los 9 a los 14 años aproximadamente, en donde igual es un periodo de seis meses, pero básicamente se ponen solo dos dosis, una al inicio y otra a los seis meses como tal. Se enfatiza mucho que lo ideal sería ponerla antes de que la persona empiece su vida sexual de manera activa, porque entonces desde el inicio la persona está protegida contra el virus, se hace inmune. Esto usualmente entonces se hace entre los 12 y 13 años de edad. Pero una persona, pues, que ya ha tenido una vida sexual activa y la ha iniciado, pues, como te digo, está el primer esquema de vacunación que ahora te mencionaba. Incluso hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, ya yo tengo el virus, entonces, ¿será que la vacuna, si me la pongo, me quita el virus? Realmente depende, porque si el virus que vos tenés es un serotipo que no está asociado a los de la vacuna, pues, entonces la vacuna va a ser poco sobre el virus que ya tenés. Pero sí te puede proteger contra otros posibles virus, serotipos del virus, que puedas eventualmente llegar a adquirir. Entonces, es siempre importante, pues, la vacunación como una medida preventiva. Sí, entiendo que, por ejemplo, por eso es que se les está poniendo a las niñas, porque en principio, bueno, no han empezado su vida sexual y entonces se les protegería sobre más diversos tipos de virus, a diferencia de unas personas adultas que ya pudieron haber adquirido uno y tal, entonces ya no, pero por eso es que se les vacuna. Efectivamente, y como lo mencionaba mi compañera, las dos vacunas que tenemos ahorita a disposición para la población en general y que llegan a preguntar, me la pongo, pero ya yo tuve cierto virus, entonces, ¿qué hago? Sí, póngasela, porque realmente si usted va a estar expuesto en su vida a otro tipo de virus, eso le puede llegar a prevenir otro tipo de lesiones asociadas y eventualmente, ¿por qué no?, a desarrollar un cáncer. Recordemos que las vacunas, sobre todo, están enfocadas en los serotipos, que justamente se asocian más a los de alto riesgo y los que son más comunes en la población que lleguen a desarrollar el cáncer. Entonces, es siempre importante, como hablábamos, una medida preventiva a considerar. Sí, quería pedirles, tal vez ya como para cerrar esta entrevista, si tal vez nos puedan dejar cada una una recomendación, ¿verdad?, con respecto a este tema, ya sea, bueno, en cuanto a prevención o a qué prestar atención. Bueno, nosotras siempre desde los talleres insistimos mucho, y que lo hemos estado hablando ahora en el transcurso de la entrevista, a enfatizar mucho en un tema de autocuidado, ¿verdad?, a conocer nuestro cuerpo, a conocernos. Hay muchos mitos y tabúes alrededor del tema de la sexualidad. Nosotros hablamos con los estudiantes cuando vamos a los talleres, por ejemplo, de que si a mí me duele una oreja, yo no tengo problema y voy inmediatamente a preguntar por el dolor de oreja. Pero si de pronto es alguna lesión o algo extraño que de pronto encontré en la zona genital, lo pienso hasta tres veces para ir a consultar. Y cuando voy ni siquiera me atrevo a mencionarlo por el nombre. Es que, doctora, vengo porque tengo un problema allá abajo. Bueno, pero es que allá abajo puede ser hasta la uña del pie. Entonces, ¿cómo nos cuesta a veces, verdad?, enfrentarnos a nuestra sexualidad? Y es un tema sumamente importante porque vimos que si partimos de un autocuidado y de medidas preventivas, podemos lograr muchas cosas para llegar a evitar un desenlace a veces un poco complejo. Entonces, sí, pues nuestra recomendación va mucho en esta línea de vivir la sexualidad de forma segura, de manera satisfactoria y placentera, pero siempre con esta medida del autocuidado, de la responsabilidad, de conocer mucho a la pareja, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante en el tema de la prevención de posibles eventuales factores de riesgo. Y hacerte un comentario ahí, ¿qué hicimos este 2019 en la Oficina de Bienestar y Salud? ¿Hacia dónde va la oficina? Queremos llegar mucho a la parte de esos tipos de talleres, talleres, placer libre de riesgos, sexualidad sana, segura, satisfactoria. Entonces, hemos ido trabajando y desarrollando temas que la persona pueda entender fácilmente qué es el virus, de dónde sale, cómo lo contagio, cómo lo puedo prevenir, si lo tengo, ¿qué hago? Entonces, hemos querido llegar a diferentes lugares de la U, hacer ciertos talleres. E igual te comento, quisimos vincularlo en el 2019 con la parte oral, porque a veces pensábamos, virus del papiloma humano, genitales nada más y no. Trabajo con la odontóloga de nuestra oficina, nos hemos dado cuenta que hay múltiples lesiones orales que llegan a desarrollar las personas y que están vinculadas con el virus del papiloma humano y que podemos atacarlo juntos, podemos trabajar en conjunto y que incluso a nivel de cada persona te impacta de forma diferente, porque, ¿qué llegan a veces? Una ruptura sentimental, ¿por qué? Porque yo lo tengo, ¿quién fue? ¿Quién se lo pegó? ¿Con cuántas personas estuvo usted? Entonces, llegar a esa parte donde el problema no es quién se lo pegó, sino lo tenemos, qué hacemos y cómo nos vamos a proteger. Incluso en esta misma línea, hemos tratado también de llevar el mensaje de que sexualidad es mucho más de solo la parte propiamente de la relación sexual como tal, coital, que va mucho más allá de eso. Entonces, enfatizar mucho una sexualidad integral en el sentido de reforzar mucho lo que es la comunicación, vínculos, la relación con pareja, autoestima, porque todas estas otras esferas, componentes de la misma sexualidad, pueden contribuir precisamente a mejorar estas relaciones interpersonales y evitar posibles factores de riesgo y desenlaces complicados. Bueno, eso me suena como que podemos hacer más entrevistas y retomar estos temas también que son de interés, pues no solo para la comunidad universitaria, sino para la comunidad nacional. Entonces, bueno, vamos, ojalá que podamos retomar estos temas. Seguir trabajando juntos. Gracias por su sintonía durante esta media hora con Vivir Mejor. Ojalá la información que le trajimos sea de utilidad para usted y su familia. Les invito a que escuchen todos los días a las 8 de la mañana el programa Saber Vivir en Radio 870 UCR y que nos vean a nosotros todas las semanas también, los miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!